¡Presenta el full total y boxeador profesional! Último combate, empezará esta primera gran gala de artes marciales ciudad de Cádiz. Decimos que costará de dos asaltos de dos minutos cada uno. No son dos asaltos, son cuatro asaltos. Podremos disfrutar mucho mejor. Ellos, supongo que se los ha pasado muy bien y me cuenta que cuatro o cinco, seguramente se dan cinco. Deseamos que sean cinco. Yo creo que sí. Deseamos que sean cinco, ¿verdad? Son las dos minutos. Por cierto, hay que decir que son amigos del que hace bastantes años, han viajado mucho, han tenido que pasar bastante y han llegado hasta aquí después de bastantes entrenamientos, de bastantes kilómetros y han conseguido bastante, con bastante poca ayuda, todo hay que decirlo. Gracias. 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 Seguro. Gracias. 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 Gracias.